Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez de Pokémon, se puede decir Voy a haceros un unboxing de la nueva Nintendo Switch OLED edición Pokémon Esquerrata y Púrpura Que es una edición limitada, que está bastante guay, es mejor que coleccionista la limitada Porque limitada significa que no hay tantas unidades Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis y activar la campana para más vídeos de este estilo Y dejarme en los comentarios cuál de los dos legendarios mola más Coraidon o Miraidon, ¿vale? No sé cuál os gusta más, es decir, Pokémon Esquerrata, que sería este, o del Pokémon Púrpura ¿Cuál os mola más? Dejadme en los comentarios Así que nada, vamos a hacer un unboxing de esta Nintendo Switch que me llegó hoy Va a ser la que voy a utilizar a partir de ahora para hacer los vídeos, los directos y todo Y esto lo estoy haciendo justo antes del directo, así que si empieza un poco más tarde el directo, pues es lo que hay Tenéis también, por cierto, mi canal de Twitch en la descripción y en el comentario fijado Que hago directos ahí todos los días menos los sábados, ¿vale? Dándole al Pokémon Unite y le daremos al Pokémon Esquerrata y Púrpura en cuanto salga, ¿vale? Y estaré en directo ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo Así que nada, vamos a hacer un unboxing de la consola Como veis tiene, pues bueno, el dock Que tiene esta pintura tan chula Y luego tenemos también los Joy-Cons que vienen personalizados Así que bueno, esto se abre por aquí Se abre por aquí, tienen el abre fácil aquí Que pensaba que tenía que sacar las tijeras Pero no es necesario Esto de hacer un vídeo con una mano es complicado ¿Veis cómo se ve por detrás también? Esto es lo de apoyar la Switch, ¿vale? Que es lo de la parte de atrás También está bastante guay, la verdad Esto no tiene la Switch OLED La normal creo que no lo tenía, si no me equivoco Esto fue una de las mejores de la OLED Y aquí vemos también cómo se verían los Joy-Cons sacados fuera, ¿vale? Porque sabéis que se pueden sacar fuera Y pues se ponen la correa esa para no lanzarlos a tomar por saco, ¿sabes? Y bueno, esta es la parte de atrás de la consola Y aquí tenemos un poco cómo se vería esto Del tema de la carcasa Del dock, ¿vale? Dato curioso es que si os fijáis Esto de aquí, ¿veis? Que eso es parte del dock La parte de atrás Donde se conectan los cables y demás que se meten aquí dentro Esto es una Pokeball, ¿lo estáis viendo? Eso es una Pokeball Le han puesto a la forma de una Pokeball Y por detrás también tiene forma Está bastante guapo Y esto también tiene forma Es como estoy observando, ¿vale? Así que nada, vamos a sacarla de aquí de la caja Se abre así Como la Switch normal A ver qué hay aquí Esto, bueno, esto de aquí sería el dock Esto de aquí es el dock, ¿vale? Perfecto Voy a seguir mirando por aquí Os me dan a ver qué hay más Esto de aquí sería un cable Esto es un HDMI ¿Es un HDMI de Nintendo? Sí HDMI de Nintendo Otro más para la colección Me viene bien, la verdad HDMI nunca sobran El cargador Que esta es la toma que va de la consola a la luz Luego tenemos por aquí El soporte del mando Que esto yo no lo uso Prefiero utilizar un mando normal Porque los Joy-Cons son bastante basura La verdad En comparación con un mando normal El agarre para los Joy-Cons Para sacarlos Como veis Viene cada uno con su temática De Pokémon Escarata Pokémon Púrpura Bastante, bastante guapo Eso tampoco lo uso Normal, no creo que lo saque No juego ningún juego así de ese estilo ¿Sabes? Vale Vamos a mover eso también Y aquí tenemos La Switch Esta pantalla que veis aquí Realmente es la Switch Porque luego hay que meter En lo que viene siendo los Joy-Cons Pero técnicamente Eso es la Switch Y aquí tenemos los Joy-Cons ¿Vale? Que este es el Joy-Con izquierdo Ahí lo tenemos Y el Joy-Con derecho Que sería el del Púrpura Como veis con su escudito Y tal, está muy guay La verdad Vale, esto está perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer Es sacar de aquí La consola ¿Vale? Sacarla de aquí Vamos a sacarla de aquí Con una mano Va a ser con cuidado Difícil Pero se puede hacer A ver Si puedo hacerlo aquí Va a estar complicado Bueno, se puede hacer así Y ya está, ¿no? Listo, perfecto El tacto es bueno Es bueno Y se ve bastante guay O sea, si vemos los dibujos La calidad de los dibujos Y los colores y tal Está bastante guay La verdad Esta patilla la podemos abrir ¿No? O sea, esto se puede abrir Supongo Si esto se puede abrir Efectivamente Como la otra Como en la OLED normal Se puede abrir Como veis Está bastante chula La verdad Por dentro sí que no tiene nada Y bueno En especificaciones y demás Es lo mismo que la OLED ¿Vale? Ahora vamos a sacar Los Joy-Cons de aquí Que esto sí que es XD Porque estos Joy-Cons Si se joden Literalmente No hay recambio Porque son Los Joy-Cons Que hay exclusivos de esto Ahí está Primero Joy-Con conectado Ahí estamos Perfecto Y luego vamos Con el segundo Se me hace raro Porque la OLED Que tengo yo Que la puedo enseñar Ahora si queréis Es blanca Entonces se me hace raro Porque esta me recuerda A la Switch normal Que era rojo y azul ¿Sabes? Está muy guapo Como se ve Muy pero que muy guapo Como se ve esto Bueno ahí se me ve Con el móvil Que me estoy grabando Con la funda de Dragon Ball ¿Vale? Por detrás Guapo Porque también tiene aquí Dos Dos starters Del Pokémon Escarotipúrpura ¿Vale? Que son Esprigatito Y luego tenemos Al Chocho Dile Como lo llaman los franceses ¿Sabes? Que lo llaman así Vale Si no me equivoco Lo llamaban así ¿No? Creo Dejadme en los comentarios Jodería que en Francia Se llamaba así Vale Y bueno Ahora simplemente Pues tenemos aquí el cargador Y tenemos aquí Pues el soporte Ok Perfecto Ahora vamos a abrir el dock Cosa que yo utilizo bastante Porque Me diréis Titan ¿Por qué? Porque yo suelo jugar En monitor ¿Vale? Entonces esto lo uso Muchísimo Y aquí tenemos El dock El dock Que está guapísimo ¿Estáis viendo los efectos Estos que tiene? Esto Está bastante guapo La verdad Está bastante logrado Pensaba que iba a ser Un poco así caca Como pegatina y tal Pero incluso el tacto Es mejor Que el de la Switch O Red normal Y por detrás También cambia Como veis esto Que es una Pokeball Como os dije antes Y aquí pone Lo del HMD y demás O sea Está bastante guay La verdad Luego esto Pues bueno Se puede abrir Obviamente Tiene las entradas Como el normal Voy a ver si puedo abrirlo Si soy capaz de abrirlo Esto No me acuerdo Ahora mismo Luego lo abriré Porque con una mano Es muy complicado Con una mano Es complicado abrirlo Pero con las dos Es más fácil Entonces por aquí Sin más Nada más Y esto iría Pues directamente Así Para que os hagáis una idea Iría Así Así iría La Switch OLED Así iría Está Está guapa Está muy Pero que muy guapa Como se ve La Switch esta Está muy guapa Me gusta Me gusta bastante Como se ve Queda esto Esto de aquí Queda bien enganchado Yo creo que sí ¿No? Es decir Si yo lo pongo así Ahí Queda muy guapo Tío Fijaros que guapo Queda la verdad Queda muy Pero que muy guay Ahora me tengo Configurarla Conectarla Y demás Con todas las cosillas Y cambiarla por la LED Que es la que tengo Ahora mismo Que la voy a enseñar ¿Vale? Mirad Aquí tenéis mi Switch OLED Que tiene ya un añito Que es la que uso yo Como veis es blanca ¿Vale? Es la LED normal Modelo blanco También salió en rojo y azul Y nada No tiene más historia ¿Sabes? Es simplemente esta Esta se va a cambiar Por la otra Voy a utilizar la otra Y nada En fin Está bastante guay Os voy a enseñar una cosilla Así A modo extra Para premiar A toda la gente Que ha llegado hasta aquí Del vídeo Que os habéis traído El vídeo entero Pues os voy a enseñar Una cosilla Que es Una edición Una Nintendo Que vale Mil y pico O dos mil euros Una cosa así Por algo así Más o menos se vende Que es una edición Limitada Del Zelda Majora's Mask Edition De la 3DS XL Que la verdad Que está muy chula Así que lo voy a enseñar Ahora mismo Vale Aquí la tenéis La 3DS XL Majora's Mask Edition Ahí la tenéis Edición Majora's Mask Limitada Aquí es donde me estoy pasando Yo El Ultraluna ¿Vale? Estoy jugando el Ultraluna Y bueno Porque era el juego Que me faltaba Por pasarme De Pokémon Y bueno Pues tenemos aquí De todos los de las generaciones Y todo Me falta solamente ese Y tengo aquí la caja Que está también guapísima Que esto ya tiene Bastante Bastantes años La 3 Nintendo New Nintendo 3DS XL Como veis Majora's Mask Zelda ¿Vale? Aquí lo veis Está Está muy guapo Esto sí que la verdad Que ya os digo Que esto tiene Este es un artículo De colección de Nintendo Que la verdad Que vale Vale bastante Pero bueno Me hace bastante ilusión Y ya por fin Tengo una Nintendo Exclusiva De Pokémon Yo Os digo de verdad Hace unos años Cuando no pude comprar A Nintendo 2DS XL Porque lógicamente Fue hace años Era pequeño No trabajaba ni nada Entonces pues no No había dinero No había cash Y no la pude comprar Y me dolió muchísimo Porque la 2DS XL Que era una Pokéball Tío la quería ¿Sabes? Obviamente esta Está mucho más currada El diseño y tal Pero es que la otra Que era una Pokéball Es God La verdad Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un fuerte like Suscribiros si no estáis Dejad en los comentarios Que os ha parecido Y cuál de los dos legendarios Os mola más Y cuál de los tres iniciales De Scarlet y Púrpura Os pillaríais Si jugáis el juego Que también os recuerdo Que va a haber sorteos Del Scarlet y Púrpura En este canal Así que Y en Twitch Y en las redes sociales Así que seguidme Por la descripción Tenéis todas las redes sociales Y el disco Para enteraros de todo Y nada En fin Nos vemos ahora mismo En el directo Mucha vez por el apoyo cracks Nos vemos Bye